La 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 Me gusta haber nacido y en mi chilemo vivir echado siempre en la arena y contigo compartir porque me gusta el sol, el amor y tus caricias y después descansar oyendo cantar a Patricia me gusta mariscar, surfear de noche y de día ir a misa los domingos y un asado al mediodía el vino beber lo encarra los chistes y la amistad y al querido veraneante estar de hospitalidad tendré que morir cantando que amo a Pichilemu es una marca marina que en el pecho tenemos aquí yo soy feliz, un feliz pichilemino esta es mi identidad, este mar es mi destino me gusta libre al viento, dejar huellas en la arena Mirar como en el mar, desnuda se baña mi abuela Volver saltando la roca, para ir a cualquier parte A juntarme a beber, con mis queridos compadres Me gusta siempre decir, que nadie me saca de aquí Ni que me lleven borracho, algo más donde nací Bajo este sol radiante, que importa el invierno cruel El alma pichile minarde, fecunda en mi piel Tendré que morir cantando, que amo a pichilemos Es una marca marina, que en el pecho tenemos Aquí yo soy feliz, un feliz pichile mino Esta es mi identidad, este mar es mi destino La, 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 la Por esto y mucho más, es que amo a pichilemos ¡Gracias! La, 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 la Pero aquí hay comida como va a tener vida Ah, y empezó a salir la carne Mira, mira, mira Es muy chico el fondo En la casa es el No me dijiste que lo trajiera Es el palito largo Ah, ya, ya